Con 100 años de experiencia y más de un siglo de innovación, Primus es el pasado, presente y futuro de la lavandería para el sector sanitario. Las máquinas de Primus son un modelo de eficiencia e higiene excepcional. Como expertos en soluciones de lavandería para el sector sanitario, en Primus comprendemos la importancia de la higiene en la ropa de cama. Llevamos a cabo exámenes exhaustivos a nuestras lavadoras de barrera higiénica Primus, separando la ropa sucia de la limpia con una barrera física y un diferencial de presión del aire, para evitar la contaminación después del proceso de lavado. El método usado ha sido desarrollado de acuerdo con la normativa ISO EN 14065, que se enfoca en lavandería de textiles procesados y sistemas de control de biocontaminación. La gama de lavadoras de barrera sanitaria Primus ofrece la solución óptima de higiene de ropa para todas las instalaciones con capacidades que van de 18 hasta 180 kilogramos. La carcasa de la serie FXB está hecha completamente de acero inoxidable. Todas las lavadoras de barrera higiénica están diseñadas para hacer la manipulación y el mantenimiento más fáciles. Conexiones para los detergentes en el costado de la máquina. Conexión USB para redes y programación. Un panel superior que se abre a más de 90 grados. Control amplio y de alto contraste. Y una puerta amplia que se abre 180 grados para facilitar la carga y la descarga de la máquina. El agitador especial mezcla el agua y el detergente para conseguir un baño de agua que lava todas las fibras de ropa sin dejar marcas. Colocar la válvula de drenaje justo al lado de la cuba de lavado puede ahorrar hasta 10 litros de agua en un solo ciclo de lavado. Las lavadoras de tamaño mediano de la serie MXB ofrecen... Una vida útil más larga. La mejor relación de rendimiento y espacio existente en el mercado. Ergonomía optimizada y diseño industrial. Todas las lavadoras de barrera higiénica están equipadas con el software TraceTech para el análisis de los ciclos de lavado. OptiLoad para ajustar la cantidad de agua y detergente dependiendo del peso de la carga. El Cascade Drum para maximizar la extracción de agua. Aletas perforadas Power Wash para unos resultados de lavado óptimos y un menor consumo de energía. Y el sistema programable X-Control Plus para personalizar los ciclos. Gracias a las máquinas especializadas y las características patentadas desarrolladas por Primus, los usuarios pueden experimentar los estándares de higiene más altos. Primus. Get ahead in healthcare laundry.